Los bitbulls no los estamos subiendo, porque hay mucha gente que los quiere para, o que los fluya. Ya es como todo, si lo enseñas de pequeño a los que tengas enseñado, mira a las personas y el rizo ese, así que… Bueno, genial, ahora los bitbulls no los estamos subiendo. ¿Vosotros tenéis un perro apadrinado aquí o no? La mosca de recogida. ¿Y a quién tenéis?